Bienvenidos a Tecnociencia 3D, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba en el año del centenario de la Reforma Universitaria. Visitamos el Instituto Superior de Investigación, Desarrollo y Servicios en Alimentos, perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí dialogamos con su director, el doctor Pablo Ribota. Yo soy docente en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Estoy coordinando la cátedra de Tecnologías de los Alimentos, que está en relación a la carrera de Ingeniería Química. Soy investigador del CONICET y también en este momento me encuentro coordinando el Instituto Superior de Investigaciones, Servicios de Desarrollo de la Universidad Nacional de Córdoba, el ICITSA, donde estamos ahora. Dentro, en este marco, me dedico a hacer la parte de investigación y transferencia en relación en el área, en el sector de los alimentos, particularmente relacionados a harinas y sus derivados. El grupo es un grupo multidisciplinario, tanto el que está integrando el Instituto de CONICET, el de la Universidad y el de la Facultad. En este marco, los proyectos de investigación, como les dije, son en el sector de los alimentos y particularmente en los últimos años hemos estado trabajando en lo que sea tratamiento térmico de productos derivados de la industria molinera. Hemos trabajado en la estabilización térmica del germen de trigo, estudiando variables de calidad nutricional, efectos sobre las principales enzimas degradativas que tiene el germen, para poder agregar valor y utilizarlo en la formulación de alimentos. Particularmente el germen es muy importante debido a la gran riqueza nutricional por sus componentes y es un producto que actualmente la industria se utiliza en poca medida, casi no se utiliza en la alimentación. Se destina principalmente para la extracción de aceite, para productos cosméticos y la mayor parte para alimentación animal. Entonces lo que hemos trabajado es un poco en técnicas novedosas en este sentido, lecho fluidizado, radiación infrarroja, microondas para poder generar una aptitud en el producto que nos permita cierto lapso de aptitud para incorporar en matrices alimentarias. Es decir, son proyectos aplicados, apuntados a generar conocimiento que pueda servir, que pueda ser aplicado, que pueda ser tomado por diferentes sectores de la comunidad y que puedan, es decir, que puedan ser transferidos. En este marco el instituto que estoy coordinando se dedica particularmente a servicios de desarrollo y tiene una muy buena comunicación con la industria igual que la mayoría de los departamentos en la facultad. David Elías es estudiante de la carrera de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y tiene una trayectoria extraordinaria en una disciplina deportiva, taekwondo. A continuación conocemos su historia. Soy alumno de la Universidad Nacional de Córdoba, estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas, en la carrera de Biología. Soy primer dando taekwondo, titular de la Selección de Córdoba hasta menos de 80 kilos. Bueno, soy deportista de alto rendimiento, practico taekwondo en la Universidad Nacional de Córdoba y acabo de llegar de una gira europea de taekwondo. Estuve un mes en Francia entrenando y competimos en los torneos internacionales G1 de España y Bélgica. Y bueno, ahora en este año vamos a competir en Argentina, en el torneo internacional G1 que tiene Argentina en Buenos Aires y posiblemente estemos entrenando en el CENAR y tenemos un torneo nacional fin de año también de lo que es el mejor nivel de Argentina en taekwondo. La verdad que el deporte y la carrera son buenos complementos. Después, bueno, decidí empezar a entrenar en alto rendimiento deportivo. Me quedan dos materias y la teesina para recibirme. Entonces, espero que en este año o un poquito el año que viene ya poder terminar mi estudio de grado. Espero en principio trabajar en áreas relacionadas a la bioestadística y estoy pensando en estudiar o especializarme en antropometría y bioestadística aplicada al deporte, particularmente bueno, en taekwondo, pero deportes de alto rendimiento en general. Bueno, una buena perspectiva es lo que quisiera hacer entre mi carrera deportiva y mi carrera profesional. Te invitamos a formar parte de las redes sociales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En pantalla podés visualizar nuestras cuentas en Instagram, Twitter, Facebook y nuestro canal de YouTube. Seguinos a través de las redes sociales no solamente para visualizar las emisiones anteriores de Tecnociencia 3D, sino también para conocer todas las novedades de esta Casa de Altos Estudios. Dialogamos con el ingeniero Miguel Ruiz Catturelli, director del Departamento de Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. A continuación nos cuenta cómo se lleva adelante la extensión y la vinculación de este departamento con la sociedad en su conjunto. Este centro de vinculación funciona principalmente en este recinto que es el laboratorio y se hacen dos tipos de trabajo principalmente. Todo lo que tiene que ver con ensayos de estructuras civiles y mecánicas y que como verán hay un recinto amplio con diversas máquinas y equipamientos que permite cubrir un amplio rango de problemas. Y la otra principal actividad es la parte teórica o de análisis numéricos, análisis teóricos, que también se desarrollan en combinación con los ensayos logrando una sinergia entre los estudios de campo y los estudios teóricos para dar respuestas a diversos problemas que vienen y se plantean aquí en el centro. Los últimos años hemos trabajado activamente con distintas reparticiones públicas, ya sean municipales, provinciales y del gobierno nacional, en temas referidos a infraestructura civil, a infraestructura mecánica como puede ser ferroviaria, a través del modelado y el estudio de material rodante de los ferrocarriles, bogies, locomotoras, coches, vagones, todo eso hemos hecho todo a estudios numéricos, teóricos y en algunos casos ensayos a escala real o a escala reducida. En el ámbito de la infraestructura civil se realizan ensayos de estructuras a escala real, aquí en el laboratorio, ensayos de probetas de hormigón, probetas de acero, también se hacen ensayos no destructivos sobre estructuras existentes, con el principal objetivo de evaluar el estado de cada una de ellas. Muchas empresas acuden a este laboratorio, tanto en la fase de la construcción como en la fase de recepción de las obras, lo que nos permite a nosotros conocer la trayectoria de la obra, tanto desde su inicio hasta su puesta en marcha o en funcionamiento. Actualmente estamos desarrollando algunos equipos nuevos para alcanzar nuevos objetivos relativos a también el estudio del estado de las estructuras, eso está teniendo bastante buena recepción en el medio, con la amplia cantidad de obras que hay de infraestructura en nuestro medio, están llegando numerosos pedidos que están interesados en esta nueva metodología, entonces estamos contrarreloj desarrollando el equipamiento y la metodología necesaria para poder implementarlo asiduamente como un ensayo nuevo habitual de nuestras actividades diarias. En general las empresas se acercan, pero el boca en boca es muy importante, es decir, las mismas empresas que nos conocen nos refieren o se va refiriendo a la actividad de nuestro centro de vinculación y va generando este interés. Y por otro lado intentamos tener una posición bastante activa en diferentes foros, en conferencias, en donde nosotros vamos y mostramos lo que estamos haciendo como una suerte de vidriera para que más gente entienda o sepa lo que estamos desarrollando aquí. Es interesante todos estos medios de difusión que permiten alcanzar más público de modo tal que más gente se muestre interesada en lo que vamos haciendo. Nosotros creemos que es muy importante el tema de la extensión, tanto social como tecnológica, básicamente porque tenemos dos grandes ventajas con esto. Los docentes que están aquí de dedicación completa pueden enriquecer su actividad académica a través de trabajos concretos, aplicados, que tienen visibilidad, muchos de ellos, y eso realmente a los estudiantes los motiva y nos permite a todos los docentes estar como al día de las vicisitudes de las obras civiles, ¿no es cierto?, los que estamos en la parte civil y mecánica de los que están en la parte mecánica. Eso por un lado. Y por otro lado nos motiva a generar, como comentaba recién, equipamiento nuevo, nuevas técnicas, avanzar sobre lo que ya está, mejorando mucho las soluciones que podemos proveer al medio. Eso nos parece muy importante y nos permite hacerlo desde el ámbito académico. Entonces es una muy buena combinación entre la academia y la ingeniería aplicada. 142 años de historia y de trayectoria tiene la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. 142 años de aporte a la sociedad argentina. Sistema Nacional de Reconocimiento Académico se basa en consensos y acuerdos entre las universidades de reconocimiento de los trayectos de los estudiantes. Muchas veces se ha presentado la situación de que en el trámite de equivalencias, algunos trayectos hechos por los estudiantes no son reconocidos en una universidad, a lo mejor porque simplemente la bibliografía es diferente. Entonces el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico sienta una base importante que no depende de la decisión de una persona y eso le da objetividad al sistema. En el caso particular de la Universidad Nacional de Córdoba, el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico fue una idea del rector Yuri, ya desde su primer mandato en esta universidad y bueno, su idea es intentarlo nuevamente, se está haciendo con éxito y como había dicho anteriormente, dado que las ingenierías tienen muchas carreras con un formato muy parecido, se decidió comenzar por las ingenierías, además la Secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad, originalmente en esta facultad, así que nos pidió colaboración en este sentido y nosotros, por supuesto, con mucho gusto nos prestamos a trabajar en esto y ya cerró la primera fase. Se comienza con la segunda etapa en donde ya entran otras carreras del área vinculada a las ciencias naturales como biología, agropecuaria, ciencias químicas y en el caso de nuestra facultad, digamos, nos toca la carrera de biología que ya empieza entonces a hacer el mismo trayecto, este mismo proceso que hizo las ingenierías, que hicieron las ingenierías durante el primer semestre del año. Te invitamos, como siempre, a sumarte a las redes sociales de la facultad que figuran en pantalla. A través de nuestras redes podés encontrar no solamente las emisiones anteriores de Tecnociencia 3D, sino conocer todas las actividades que día a día se realizan en esta facultad. A continuación, el geólogo Julio Bruna Novillo, docente de esta facultad, nos cuenta cómo se lleva a cabo la transferencia de conocimiento y experiencia, tanto personal como laboral del docente hacia los alumnos. Soy docente de la Universidad de Anciano de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Escuela de Geología, Departamento de Geología Aplicada. Tengo 15 años de docencia. Estoy en dos cáteras, una es la de Perforación e Inyecciones, en materia de cuarto año, desde el 2002 y desde el 2015 soy profesor adjunto de la Cátedra de Geología y Explotación de Recursos Mineros. Ambos cargos concursados. También soy profesional dedicado al rubro de la minería. Tengo más de 23 años de experiencia. Aún sigo trabajando en ese ámbito como consultor, específicamente en países, en Argentina, en países como Chile, Perú, Panamá. Para generar que el alumno salga de la zona de confort, necesitamos generar contextos, contextos adecuados para que el alumno sea protagonista, sea un sujeto activo. Eso significa que, como persona, como docente, como investigador, como profesional, necesito generar contextos de responsabilidad, contextos de aprendizaje, contextos de diálogo, contextos de respeto, contextos de sinceridad, para que los estudiantes generen esa apertura y sean protagonistas de su propio aprendizaje, porque si no, no hay acción. El modelo de competencias que estamos definiendo en una carrera está el conocimiento, el know what, la habilidad, el know how y la actitud, el know why. Eso significa que tenemos que trabajar mucho con la parte de actitud ideal y eso hay que hacerlo, acercárselo. Y continuamente el docente está visto, es un facilitador del aprendizaje, sí, pero también es un referente, los alumnos lo ven como referentes. Por lo tanto son modelos a seguir, ejemplos, estamos hablando de valores, de integridad, estamos hablando de cómo es su quehacer, tanto docente como profesional. Los recursos mineros son estratégicos para una comunidad, región, nación. ¿Por qué? Porque los recursos mineros son estratégicos para el desarrollo, por lo tanto no solamente le tiene que interesar a las empresas o a los profesionales que trabajen en el sector, sino que son relevantes para el conocimiento de lo que es la sociedad en sí. Estamos hablando de un estado nacional, provincial, municipal, estoy hablando de comunidades, estoy hablando de universidades. ¿Por qué? Porque es importante saber la riqueza que tiene el país. Y desde ese punto de vista estoy hablando de una cuantificación de los activos mineros en forma estandarizada a nivel internacional, que es transparencia, materialidad y competencia. Hablar de aprendizaje significa invitar a un cambio, salir de la zona de confort, salir a la zona de expansión, hacer algo que antes no podía hacer. Por lo tanto, si yo hablo de aprendizaje, cambio, acción, estoy hablando de riesgo, esfuerzo, responsabilidad, oportunidad, desafío, presión. Está todo íntimamente ligado, ya que una persona, un individuo que aprende, estoy hablando que está saliendo de la zona de confort, ha asumido responsabilidades. Y eso hace, como dice Peter Senge, las organizaciones que están aprendiendo o que va a ser la ventaja competitiva del ciclo. La geóloga Gabriela Sachi, docente de la Cátedra de Minería de esta facultad, nos cuenta a continuación cómo se vincula la investigación con la docencia. La investigación sirve de apoyo a la docencia porque permite validar y sistematizar los conocimientos. La coexistencia de ambas funciones es fundamental como soporte a los procesos de transformación académica. También en el caso de geología, nosotros interactuamos en investigación con los alumnos en la preparación de su trabajo final, que es una materia que los alumnos tienen que rendir para acceder a su título de grado. Interactuamos con ellos como tutores de lo que vendrían a ser las prácticas profesionales supervisadas. Ellos tienen un supervisor externo profesional y nosotros guiamos desde la facultad. Como proyectos nuestros, como proyectos de investigación de docentes acerca de degradación de suelos, un proyecto que es subsidiado por CECIT de la Universidad Nacional de Córdoba. En ese proyecto que yo integro junto con otras docentes de la Facultad de Ciencias Exactas, docentes que son la doctora Estela Fórmica y la licenciada Vanessa Zampar de Química Aplicada de Ingeniería, nosotros estudiamos el comportamiento de los suelos frente a diferentes temperaturas de calentamiento. Y ese estudio nosotros lo hacemos en laboratorio. El área de estudio elegida es un área que tiene severos problemas de incendio, tanto de origen natural como de origen antrópico. Es un área que se encuentra en la interfase natural urbana y es el área de reserva natural urbana General San Martín, que se encuentra en el sector noroeste de la ciudad de Córdoba. Actualmente nosotros hemos presentado los resultados de nuestra investigación en reuniones científicas y estamos preparando un trabajo para una revista especializada. En cada una de las emisiones de Tecnociencia 3D vamos a compartir la experiencia de un graduado de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En esta ocasión compartimos con ustedes el testimonio del ingeniero Augusto Herrera. Soy egresado de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba. La verdad que fue una experiencia muy linda haber podido estudiar en la facultad, en la universidad. Creo que es muy enriquecedor, son muchas las cosas que se aprenden, no solo de los profesores sino de todo el entorno que hay en la facultad. A mí realmente me sirvió mucho, estuve vinculado con la facultad, incluso después de egresado. Estuve unos años en el laboratorio de arquitectura de computadoras. Para la parte de lo que estoy haciendo ahora en la empresa me sirvió mucho las materias electivas, electivas que hice en la carrera de Ingeniería Electrónica y también me sirvió mucho el tema de la maestría en Telecomunicaciones, que curses que realmente es muy buena y la recomiendo la verdad. Y bueno, un poco para comentarles un poco de la carrera de Ingeniería Electrónica, hoy en día te da un campo de trabajo no solo en la parte de Electrónica, sino en la parte de Telecomunicaciones, en la parte de Informática, en la parte de Programación. La verdad que es una carrera realmente muy completa y tiene electivas que te permiten diversificar por ahí o elegir un poco tu campo de trabajo. La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales tiene en Canal U su espacio y es Tecnociencia 3D. Aquí vas a encontrar toda la información, todas las actividades, proyectos que se realizan en esta casa de Altos Estudios. ¡Suscríbete al canal!